Hola amigos de Arenaluchas, estamos con Estrellita Mágica ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido esta experiencia de estar con los fans? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista Pues bien, bien es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en el Museo de Juguetes En la convivencia con las luchadoras de todos los rangos, jóvenes, luchadoras de antaño Me encanta, me encanta, me siento en familia y pues siento bien bonito la kermés, la convivencia Es muy bonito, la verdad me está gustando mucho ¿Cómo es el compartir con muchas compañeras o a lo mejor con esas personas que a lo mejor admirabas? Bueno, para mí es una gran felicidad estar con la señora Rosy Moreno que está sentada al lado de mí Yo que un día la veía en la tele, ver cómo luchaba, para mí es un halago estar sentada con ella Y pues una gran satisfacción de que pues estoy haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Cómo has visto el recibimiento del público hacia ti? Pues gracias a Dios desde que llegué a la Ciudad de México La Ciudad de México me ha acogido muy bien, con los brazos abiertos me ha recibido Ha pues gritado el nombre de Estrellita y la ha recibido muy muy bien Sabemos que eres de Puebla pero has estado en diferentes plazas, ¿qué significa eso para ti? Sí, pues venir de otros lados, de salir de mi zona de confort que era mi ciudad Y venir a conocer, a conquistar otras arenas Y pues para mí es lo mejor que me ha pasado, ¿no? Porque gracias a Dios la gente me ha agarrado con mucho cariño Y pues me busca, me sigue y digo, ahí vamos, ahí vamos Bueno, y como vemos ya te propusieron, bueno, más bien ya te casas en la Kermés Sí, sí es cierto, no lo puedo ocultar, acá tengo el velo y todo Pues sí, ya me casaron, vénganse para acá si se quieren casar conmigo Muy bien, bueno, estamos, bueno, ayer fue el Día del Niño ¿Cuál es tu mejor experiencia o tu mejor recuerdo de tu infancia? Que no fue hace mucho Ay, no, fue hace años, demasiado, bueno, ayer tuve unas cosas muy difíciles Porque fue el primer año que estuve sin mis hijos Y para mí fue una tristeza muy grande Pero pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces, pues de mi recuerdo, de mi infancia Recuerdo mucho cuando una vez me puse una máscara de Atlantis Y salí con un trajecito de baño y dije Yo quiero ser luchadora y voy a ser luchadora Y pues aquí estoy Muy bien, ¿cuál era tu juguete favorito en tu infancia? O cuál es el juguete, o sí, el juguete que tenías Ay, yo ni me acuerdo de eso No, sí, era una grabadorcita de este tamaño Que le prendías los botoncitos y se hacía como unos sonidos de pum, pum, pam, pam Algo así Y con eso duraba yo, o el teléfono Que era como de esos de películas, así de terror Y así era el teléfono, le contestaba y todo Perfecto, ¿tenías alguna caricatura o película favorita? Ay, claro que sí Yo soy muy retro A mí me gusta Tomiguerri, amo Tomiguerri Me gusta, no sé Todo lo que es, este, cartoon y Disney Todas las princesas, las películas de niños Para mí, siguen siendo las mejores Perfecto, ¿qué próximas fechas o por dónde vas a andar para que el público te pueda seguir? Ahorita tengo trabajo lo que es en mi casa, en Pueblita, gracias a Dios El 3 de, ay que estamos de mayo, me presento en la Popular, el 5 de mayo me presento en el centro, en la 5 de mayo El 7 tengo trabajo en la Coyotera, en San Maltasar, Campeche, de allá de Puebla Y el 8 tengo en una arena nueva y pues más adelante Pues gracias a Dios viene saliendo trabajito y esperemos que me venga yo un poquito más para acá o saliendo de la ciudad ¿Redes sociales? Estrellita Mágica con K de Kilo Perfecto, muchísimas gracias Gracias a ti